Vivo en un lugar lejano del que no quiero salir Aquí todo es tan seguro para que quisiera huir Es el mundo donde puedo tantas penas diluir Mi refugio, el castillo donde en paz puedo dormir Aquí se detiene el tiempo y he cerrado las salidas Para concentrar mis fuerzas en curar esas heridas Que ha dejado tu partida y es que me quiero sanar Pero apenas tengo fuerzas para poder respirar Tierra, regresar a tierra, poder ser quien era Antes de esta confusión quisiera volver a retomar Los pasos seguros al andar en una tierra en donde tú no estás He luchado por borrar los recuerdos junto a ti Pero vuelves al lugar donde no te dejo ir Te he querido olvidar, pero tan difícil es Es pedir algo imposible, como volver a nacer Tierra, regresar a tierra, poder ser quien era Antes de esta confusión quisiera volver a retomar Los pasos seguros al andar en una tierra en donde tú no estás Voy a juntar todos los vidrios que he encontrado Y rearmar con el valor aquel espejo que quebré El día en que me traicione y me transforme en la imagen de alguien que Tierra, regresar a tierra, regresar a tierra, poder ser quien era Antes de esta confusión quisiera volver a retomar Los pasos seguros al andar en una tierra en donde tú no estás Tierra, regresar a 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 tierra, regresar a